Hola a todos, hoy vamos a hacer un unboxing del Xiaomi Mi Band 3, un reloj de actividad que las críticas lo dejan muy bien y bueno, vamos a ver si realmente es así. Como podéis ver, aquí en el lateral te informan que es sumergible hasta 50 metros, que mide tu actividad de fitness, compartida en la pantalla, mide tu frecuencia cardíaca, hasta 48 caracteres se muestran en el display, en la pantalla, también puedes ver llamadas y mensajes en el display y bueno, hace un seguimiento de tus horas de sueño y de tus pasos. Por la parte de atrás podéis ver diferentes características, yo os destacaría que es compatible con Android 4.4 y para los que tienen Apple, iOS 9.0 o actualizaciones más posteriores. Y en cuanto a la capacidad de la batería estaríamos hablando de 110 mAh. Pues nada, vamos a sacarlo de la cajita, a ver qué nos depara. Bueno, aquí seguramente estará el relojito. Bueno, es un diseño muy sencillo, muy minimalista, pero para lo que queremos es suficiente. También esto comporta que pesa poco. Vamos a ver qué hay aquí, solamente las instrucciones. Efectivamente, aquí tenemos el manual de usuario, está en castellano, en otros idiomas. Y esto seguramente es una explicación de la garantía. Y aquí todavía queda el cargador. El cargador. Y para cargarlo, que sepáis que se saca. Custa un poquito. Bueno, ya está. Y se conectaría aquí. Bueno, por lo que he leído en las críticas, duran bastantes días. Comparado con otros modelos similares. Pues nada, bastante ligerito. Y nada, a partir de ahora, pues a usarlo y a ver cómo funciona. Ya os dejaré en los comentarios mis primeras impresiones. Y también espero que vosotros en los comentarios me dejéis cualquier duda. O también vuestra experiencia, si es que ya lo tenéis. Y nada, si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Darle a la campanita para recibir las últimas actualizaciones. Y nada, cualquier me gusta y compartir en vuestras redes es bienvenido. Pues nada, hasta pronto.